Bueno, estamos a 18 de diciembre del 2019, en la montaña. Buenos días compañeros, buenos días. Marcelino, Boro, buen día. Y es buen día a mí, ahora te saludaré después. Buen día, estoy casi desde ahí. Buenos días, buenos días. Buenos días de nuevo. Buen día. MJ lo siento. Buen día Jordi. Buen día. Buen día, buen día, buen día. Buen día Juanjo, buen día. Buen día, usted, buen día Mario. Hombre Richard, buen día. Hola, ¿cuánto tiempo sin vernos compañeros? Luego te saludo a Rey. RINFER STAO. Buen día. A que os he despistado un poquito, ¿verdad? Buenos días. Ya estamos todos. Hola, pues. Collons. El barranc de los collons del INFER. Collons. Va a acabar los gemelos, pero... No, es que va a bajar el barranc, a pujar. Tornar a pujar, tornar a pujar, tornar a baixar, collons. Vamos a escondar. Yo digo, Enrique irá detrás de mí, acordándose de mí, de mis hermanos y demás. ¿Eh? Esta semana, no sé. No sé. Pero no sé si hay ni de este domingo. Porque si está así el chiquet, ¿sabes? Porque ve el divendro de Lluís. Y aprovechamos para juntarnos y demás. No lo sé. La ruta ya está fijada, porque la va a fijar María Jesús. Pero no sé dónde es. No me voy a mirar. La ruta ya está. La ruta ya está. La ruta ya está aquí. La ruta es de los alamericanos. Esto es criminal, esta es peligrosa. No, no, estas piedecitas. Cuidado, bicicleta Simón, cuidado. Buenos días, ánimo. No, 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 no. Vamos a hacer una foto de grupo aquí. Ahora que se. Vamos a hacer una foto de grupo aquí. Ya habéis salido antes con la de... Uno... De... Por bajo hemos venido... ¡Carlos! ¿Cómo nos habéis engañado, eh? No, es de broma, hombre... Ahora, yo he oído mis coñones, yo he oído mis coñones... Vicente... Sí, pero es que han vingut para otra parte, eh... Vaya José... Vaya José... Sí, de la... Le va a tocar andar a... A cuatro... A cuatro patas, eh... Claro, supongo... No, no pasa nada, Carlos... No, perdón... No pasa nada... O sea, no sabía que estaba rodando... Estoy acostumbrado... Oye, después del rodaje que hizo en la cresta... Sí, sí... Lo dejemos paso y así... Sí... No, ahí arriba no... Más para atrás... Venimos de ahí... No, no, no... cogen y desconectan el grifo del agua fría y el agua fría Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.